¿Me oye bien? Primero, pediros un poco de disculpas porque estoy un poco acatarrada y esas cosas, pero no he querido dejar de venir un poco por eso. Lo bueno que tiene esto de la distancia es que no os voy a contagiar nada y eso es también lo bueno que tienen a veces las redes sociales, que ciertas cosas están en la distancia y nos permiten hacer cosas por las redes que igual en persona no haríamos de esa misma forma. Lo que quería un poco con esta sesión, que es un poquito más larga que la que tuvimos en la primera ocasión, es sobre todo acercaros las situaciones o las vivencias que están viviendo o que estamos viviendo, porque yo también me meto como joven, aunque la gente joven ya no me meta como joven, que estamos viviendo también en las redes sociales. Y no solamente la gente joven, porque yo creo que realmente las redes sociales nos están cambiando la vida, no solamente a los adolescentes y a las adolescentes, sino en general. Un ejemplo, yo acabo de venir ahora mismo en el metro y en el metro la mayor parte de cosas que yo veo son cabezas, digamos así, mirando una tablet, un móvil o un libro electrónico. Pocas veces ya casi nos miramos a la cara, sobre todo en espacios como el metro o como ese tipo de espacios, pero sobre todo si tenemos esa sensación de que la gente joven está continuamente conectada. De hecho, es cierto que las cifras nos indican que gran parte de las adolescentes y de los adolescentes utilizan internet a diario todos los días y no solamente lo utilizan todos los días, sino que es lo primero que miran nada más levantarse y lo último que miran nada más irse a la cama. Esto es una costumbre que se está convirtiendo también en el buenos días, buenas noches o gunón, gabón, que lleva a utilizar el móvil como herramienta principal de comunicación con sus iguales. De hecho, el mundo virtual está cambiando tanto que hay ciertas cosas, como por ejemplo una aplicación que se llama WhatsApp, que supongo que conoceréis, no solamente que conoceréis, sino que utilizaréis, seguramente, se ha integrado tanto en nuestras vidas que de alguna forma ya ni siquiera se dice te llamo o te pego un toque, sino te mando un WhatsApp. Sin embargo, WhatsApp no tiene tantos años de vida como podría parecer. Podría parecer que llevamos con WhatsApp 10 años, yo qué sé, está súper integrado ya continuamente en nuestro cotidiano, en nuestro día a día y sin embargo no tiene más que un par de años de uso. Pero ya se ha convertido en la utilización diaria. También desde una parte un poco crítica decir que yo creo que lo hemos integrado, pero en todo tipo de mensajes. Yo siempre digo muchas veces que a mí es más sencillo cogerme mandándome un WhatsApp o mandándome un mensaje a Facebook y es cierto que llamándome por teléfono, pero también lo estamos integrando en nuestro trabajo y lo estamos integrando en toda la vida, en nuestras vidas personales pero también en las vidas profesionales. Los usos de Internet se modifican de una forma súper, súper rápida. De alguna forma cuando llegamos a conocer una aplicación ya hay una nueva. Y eso es también una de las cosas que en muchas ocasiones nos tienen a adultos y a adolescentes un poco en esa brecha. Tengo mucha sensación de profesorado que igual dice, es que yo cuando empecé a usar Facebook, empecé a usar 20, empiezo a conocerlo, conozco 20 y cuando ya conozco 20 es que ya no usa nadie 20. De repente, ¿ahora qué hago? Ahora que tengo que empezar a aprender otra aplicación. En Internet, de hecho, comenzaron un poco los cambios a nivel de comunicación cuando empezaron los chats y los foros, que son espacios donde ya no se relacionan tanto los adolescentes. Después comenzaron los fotologs y los blogs, no sé si los conocéis, pero os traigo ejemplos luego para que veáis, donde directamente lo que se veía era la imagen en los fotologs. Era subir una imagen diaria que cuente un poco cómo me encuentro o en un blog contar qué estoy viviendo o qué pienso o qué siento y contárselo al mundo. Pero cuando surgieron las redes sociales, de alguna forma también cambiaron un poco ese espacio privado donde yo cuento solamente mis cosas con un espacio donde lo estoy conectando con un montón de gente a la vez. No solamente cuento mis cosas, sino que cuento mis cosas más las de mis amigos, sus amigos, los amigos de los amigos y los amigos de los amigos de los amigos de los amigos. En las redes sociales se mezclan, de hecho, muchas relaciones y, al mismo tiempo, que vivimos en un espacio que es muy público, también las adolescentes y los adolescentes piensan que viven en un espacio que es muy privado. Yo creo que esta imagen es una imagen que para mí identifica mucho cómo se sienten las adolescentes, por ejemplo, cuando están escribiendo en su Twitter. Yo hace muy poquito le dije a una prima mía, un poco por esto de que en las redes sociales está todo el mundo, no solamente las personas con las que tienes acceso a través de lo profesional, sino también de lo personal. Le comenté a mi prima mía que se había enfadado con su madre y que por qué se había enfadado con su madre. Y ella me preguntó, ¿y por qué sabes que me he enfadado con mi madre? Si yo no estoy enfadada con mi madre. No, no estás enfadada con tu madre, pero tienes 20 tweets donde pones, mi madre es la peor del mundo, no puedo soportarla, estoy deseando marcharme de casa, que le den por el culo, plan, 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 plan. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en las redes sociales se vive desde la emoción del momento. En el momento en el que me he enfadado yo lo cuento en las redes sociales. En el momento en el que yo he sentido una rabia tremenda yo cojo y lo suelto en un tweet. En el momento en el que yo estoy viviendo una frustración tremenda yo suelto en un mensaje ese mensaje. Pero no tengo la sensación de que está llegándole al mundo. De hecho, se me puede olvidar el enfado, el calentón, el momento frustrante, la decepción o la ilusión. Se me puede olvidar a los cinco minutos, como en el caso de mi prima que se había olvidado ya, o sea, se había desenfadado enseguida. Pero queda escrito en la red. Viven mucho en esa cotidianeidad de yo escribo, pero yo lo que escribo aquí lo escribo en mi móvil. Es mi intimidad, es mi espacio, es mi espacio propio, es mi momento. Yo le estoy contando aquí las cosas que quiero y se lo estoy contando a Laura, o se lo estoy contando a Inchane, o se lo estoy contando a no sé quién. Yo le estoy mandando el mensaje a Inchane, efectivamente, se lo estoy mandando el mensaje a Inchane. No tengo la conciencia real de que cuando estoy mandándole ese mensaje a Inchane, se está enterando dos mil millones de usuarios de Twitter, sino que estoy pensando que se lo estoy mandando a ella. Y en ese momento en el que entran en la conexión constante con el móvil, en muchas ocasiones llegan a situaciones que es verdad, que desde fuera las vemos y nos damos cuenta. Os habréis dado cuenta muchas veces de cómo el alumnado está en un grupo, están juntos de alguna forma, pero cada uno está en su móvil. Yo estoy en mi móvil, tú estás en tu móvil, el otro está en su móvil. Al mismo tiempo que están en su móvil también están hablando juntos muchas veces, porque de hecho se hablan muchas veces a través de la propia conversación, sin levantar la cara y a través del aparato tecnológico de alguna forma. Por eso a veces, muchas veces, por la parte de hacer un poco de broma con esto, nos podemos encontrar con situaciones como esta, que ella le dice a él, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy tomando algo contigo. Yo también, qué casualidad, no me había ni dado cuenta porque estaba tan metido en el móvil, tan metida en la conversación, que estaba hablando contigo, pero me he olvidado de que estabas aquí realmente. Es irónico, pero es real, que cada vez ocurre más. Y creo que sí que es importante que tengamos en cuenta que además de que las redes sociales se están usando en el día a día, es decir, yo antes necesitaba para conectarme a las redes sociales un ordenador, necesitaba un aparato fijo de alguna forma, necesitaba estar en un espacio, pero a día de hoy no necesito absolutamente nada. Solamente necesito un móvil y una conexión de datos, que es una de esas cosas que tienen todos los chavales y todas las chavalas casi desde los, no sé, por poner una edad, 10, 9, incluso. Las tarifas de datos, de hecho, ya sabéis que salen más baratas que las tarifas de llamada. Es una de las estrategias también de las compañías para que usemos internet. Y también sabréis que quienes mejores teléfonos móviles o smartphone tienen en sus manos son precisamente las personas más jóvenes de la casa, que los padres y las madres. De hecho, los móviles suelen pasar de los hijos a las madres y a los padres. Bueno, este ya no me sirve, este para ti, pero yo me llevo el super Samsung estupendísimo de la muerte. Este, este, me lo quedo yo. Tenemos adolescentes con unas tecnologías y con unas capacidades tecnológicas enormes y tenemos, sobre todo, yo creo que muchas veces a madres y padres y a profesorado o personas mayores o personas adultas, no quiero llamar mayores desde el punto de vista negativo, sino un poco desde esa diferencia, que no conocemos o creemos que no sabemos usar las redes sociales. Yo creo que muchas veces se nos dice, ¿no? Es que a mí nadie me ha enseñado a usar las redes sociales. ¿Yo cómo voy a saber cómo hace mi hijo, cómo hacen mis alumnos o mis alumnas? Es que a mí nadie me ha enseñado a usar las redes sociales. Y a mí me preocupa que nadie nos haya enseñado a los adultos a usar las redes sociales, pero me preocupa una cosa más, que es que ¿quién ha enseñado a los adolescentes a usar las redes sociales? Ese es el problema, que no les ha enseñado a nadie. Y mientras los adultos y las adultas no estemos en las redes sociales y sintamos que no es nuestro espacio, los y las adolescentes van a sentir que es su espacio donde no hay ningún límite, donde no hay ningún tipo de persona mayor, donde no hay cortapisas, donde podemos hacer lo que me dé la gana, donde lo que yo diga no pasa absolutamente nada, donde no tiene consecuencias, las cosas que hago, un poco desde esa vivencia adolescente de a mí no me va a pasar nada y de que yo lo controlo todo y además sé más que la persona mayor, porque la persona mayor no controla esas redes sociales. Por eso creo que nos tenemos que plantear también muchas veces si en ese no conozco las redes sociales lo estamos haciendo bien o podríamos intentar acercarnos un poquito más. Quería también un poco a lo largo de la sesión justificar por qué hablamos de sexismo, no solamente de que las y los adolescentes estén continuamente, constantemente conectados y conectadas a las redes, sino también de cómo se conectan y del sexismo que se reproduce también en las redes sociales, en Internet y en las relaciones afectivas y sexuales que establecen. Creo que es importante que identifiquemos que los adolescentes, las adolescentes desde luego son muy influenciables por las vías audiovisuales, han vivido y viven color realities. A mí me llama mucho la atención que haya adolescentes que lo que te digan yo lo que quiero ser de mayor es tronista de hombres, mujeres y viceversa, porque lo que me está diciendo es que es un modelo de referencia, es un modelo de éxito que está asociado al dinero, la televisión, las copas, no sé, no está asociado a una carrera profesional o de otro modo. Y no es porque no haya otros elementos influyentes, sino porque la televisión, los videoclips que ven, los anuncios que ven, desde luego sí que tienen muchísima influencia en cómo perciben las cosas. Y basta con que les preguntemos a los chavales y a las chavalas un poco sobre lo que ven en la televisión para que desde luego nos salgan todas estas situaciones de sexismo y de las ideas enfrentadas entre cómo son los hombres y cómo son las mujeres, cómo vamos a ver posteriormente. Pero al mismo tiempo creo que en las redes sociales también existe una normalización del abuso sexual hacia las mujeres. Hacia las mujeres, y también podría hablar de mucha normalización del abuso hacia personas homosexuales, tanto hombres como mujeres. Pero hablando de las mujeres estamos hablando especialmente, o hablando de las chicas estamos hablando especialmente, de una violencia que tiene un carácter sexual, tiene un carácter que se enfoca a su cuerpo, que se enfoca a la idea de qué es lo que tiene que ser ser una chica y cómo te tienes que mostrar también, de alguna forma, pero al mismo tiempo cómo se les etiqueta cuando se muestran en las redes sociales, como lo vamos a ver después. Solamente es un poquito una especie de resumen. Al mismo tiempo el amor de desigualdades porque el amor se sigue viviendo de una forma bastante diferente también entre chicas y entre chicos y porque ellas siguen teniendo el amor como centro de su vida, como vais a ver en imágenes que traigo de las propias redes sociales, y como una idea de que el amor te ata, de que el amor de alguna forma te encadena a alguien, te convierte en posesión de alguien y no puedes eliminarlo. Y también del amor como una medicina que lo supera absolutamente todo. Pero además las chicas también mantienen una influencia y una presión muy importante sobre su propio cuerpo, sobre la valoración de su cuerpo, sobre los modelos imperfectos o demasiado perfectos que existen en los medios de comunicación, sobre las imágenes photoshopeadas. Ya sabéis que las imágenes que existen en las revistas de moda, todas las modelos tienen el cuello el doble de largo de lo normal, por ejemplo, o las piernas más largas. Tampoco existen los granos como tengo yo, pero ni siquiera existirían los poros, porque todas las fotografías son absolutamente photoshopeadas. Y en los últimos meses ha habido ciertas actrices que han pasado por... Actrices de Hollywood, porque también tienen una influencia muy importante en nuestra adolescencia. Que se han manifestado contra esos medios que de alguna forma las representan de una forma que no son ellas. Kate Winslet, hace muy poquito, participó en un reportaje fotográfico para una revista de moda y después se quejó de que esa no era ella, de que la habían photoshopeado, de que la habían marcado, de que la habían cambiado de forma completamente. Veremos cómo los modelos que influencian la autoestima también de las chicas son muy perjudiciales también para ellas. Pero también vamos a ver que no es lo mismo ser chica que chico en Internet y que las consecuencias tras las pantallas también son muy diferentes. El acoso que viven las chicas, muy centrado en su cuerpo, en su imagen, pero también el acoso que viven por parte de sus parejas no es nada desdeñable. Y yo tengo mucho la sensación de que es verdad que nos hablan muchas veces de ciberbullying, de sexting, de ciberacoso, de control, pero muchas veces no entendemos tan bien o no analizamos porque ni siquiera sabemos cuántas víctimas hay o quiénes son víctimas en ese sentido. No analizamos con una perspectiva de género si hay una ciberviolencia contra las mujeres o hay una violencia que se expresa de una forma en concreto contra las chicas. Bueno, creo que para entender las redes sociales desde la adolescencia, desde cómo las usan, me gustaría hacer un poco unas conclusiones de un estudio que hicimos para el Observatorio Vasco de la Juventud. No me quiero parar en la parte más técnica o más teórica porque el estudio está online, está disponible para que lo podáis visualizar sin ningún tipo de problema y para que le saquéis todo el jugo con todos los testimonios que pueda tener, etc. Eso es lo bueno que tienen las nuevas tecnologías, que nos acercan también los recursos de una forma que de otra forma igual no podríamos. Pero, por un lado, yo tengo la sensación de que una de las principales problemáticas que viven las chicas en las redes sociales tiene que ver con la práctica de las autofotos. No sé si conocéis lo que serían las prácticas de las autofotos. En Estados Unidos ahora se están llamando selfies, pero aquí se han llamado autofotos de toda la vida, que es hacerse una foto con el móvil, o en muchas ocasiones las autofotos que se hacen chicos y chicas también se hacen, por ejemplo, en un espacio tan sexy, como les digo yo muchas veces, como es el baño. Muchas veces tú te haces una foto en el baño con tu móvil así, frente al espejo, y mientras está aquí la taza del váter, el rollo de papel, la toalla, unas cosas así muy sexys y muy esto. Yo nunca había conocido los baños de mis ligues en mi vida hasta que conocí las redes sociales, pero ahora las redes sociales, o sea, conocemos espacios muy íntimos. Son fotografías hechas en espacios íntimos como el dormitorio, el cuarto de baño, o espacios realmente donde solamente estoy yo. Pero solamente estoy yo, me hago la fotografía y de alguna forma la subo a las redes sociales también buscando algo. Buscando referencia, buscando reforzamiento, buscando gustarle a alguien. En esa práctica de subir fotografías, en muchas ocasiones las chicas con lo que juegan mucho y con lo que se exponen también mucho es con subir sus fotografías para un chico. No tiene por qué ser su pareja, o igual todavía no estamos juntos, pero es para ligotear contigo, para intentar gustarte, yo subo una foto pero te la dedico a ti. Como tienen esa práctica también de Photoshop, que parece que ya lo enseñan, yo no sé si lo enseñáis en los institutos o no, el Photoshop, pero si no lo enseñáis, lo aprenden directamente sin que vosotros lo enseñéis. Es como tienen una capacidad para manejar las imágenes y para modificarlas tremendas. Entonces, se suben su fotografía con un cierto tipo de pose, ahí hay una influencia de la moda tremenda, como vamos a ver después. Se suben la fotografía y entonces se la dedican. Para Aritz, todo lo que te quiero, con un mensajito ahí súper romántico, o un corazón o un no sé qué. Están buscando la aprobación, pero al mismo tiempo también así se exponen a situaciones como ser comparadas con otras. Hay una experiencia que viven muchas jóvenes que conocimos a través de este estudio, de esta investigación, que es la competición Versus, que se llama, que son fotografías que han subido a las chicas en un cierto momento. Entonces, hay alguien que elige dos fotografías de dos chicas diferentes, las coloca juntas, y entonces dice ¿quién es más guapa? ¿Esta o esta otra? Y cada uno tiene que votar a quien considera que es más guapa. Nadie quiere ser, desde luego, la menos votada. Esa es una forma de insultar o de decir es más fea que... y todas quieren ser la que gana, de alguna forma. Pero cuando les preguntamos a las chicas, no lo viven como una situación desde luego deseable. ¿Te gustaría participar en una competición de estas Versus? No, no, no. Eso es súper humillante. Para ellas es súper humillante. Pero fijaos que se han utilizado fotografías que han subido ellas mismas, que las subieron ellas para otra cosa, pero que luego se han utilizado para hacer esa competición. No sé si se entiende un poco la idea. Yo la subo porque yo quiero subirla a mi red, no la subo porque me quiera comparar con el resto de las tías. Pero luego, sí que es cierto que al estar ya en las redes sociales existe, digamos, un no implícito, pero sí implícito de que todo el mundo puede usar esas imágenes cuando le dé la gana, copiarlas, guardarlas y usarlas para lo que les dé la gana. O hacer un montaje y de paso aprovechar para humillarte. O meterle una frase y con eso insultarte delante de todos los demás, con una foto que tú misma has subido. Las chicas no tienen la sensación de que cuando están subiendo las fotografías esas fotografías se van a usar después para hacer algo malo, desde luego. Las chicas las suben porque de alguna forma están buscando ser valoradas por los demás y porque de alguna forma nuestra sociedad yo creo que esto es una cosa que tendríamos que, no sé, nuestra sociedad está favoreciendo realmente la idea de si tú vales es porque eres muy sexy, si tú vales es porque tienes un cuerpazo, si tú vales es porque, y los mensajes que están recibiendo continuamente son envíame tus fototetas, fototetas es una cosa que se envía directamente cuando a alguien en un mensaje también muy normal, no te conozco, pero bueno, envíame tus fototetas es como una forma de decir envíame tus fototetas cuando me las envíes, las fototetas no tiene por qué ser que se vean las tetas del todo, puede ser simplemente un escote, pero es de alguna forma como están entrando en ese, necesito exponerme para que los demás me valoren, sobre todo para que los chicos me valoren. Pongamos también un poco el chip adolescente de, bueno, o estáis viendo continuamente adolescentes en vuestras aulas, en qué se centran también o qué búsqueda están haciendo las adolescentes todo el día, que le guste a alguien, que le guste a él, gustarle a él, de alguna forma es como estoy buscando que me diga algo, estoy buscando que mi foto guste y de hecho sienten muchísimo subidón con ese me gusta, las redes sociales tienen la opción de comentar, pero tienen también la opción de dar me gusta y se siente muchísimo subidón cuando tú tienes 127 me gustas en una fotografía, esto a mí también pasaría, a todo el mundo le pasaría, yo creo que a todo el mundo le pasaría, si tú subes una fotografía y todo el mundo te dice qué guapa eres, qué perreciosa, ese vestido te sienta estupendo, el atardecer, me da igual la foto que sea, te sientes bien, te sientes valorada de alguna forma. lo que no saben es que hay muchas veces que no se van a sentir valoradas sino que van a sentir justo todo lo contrario o que incluso van a sentir a veces la indiferencia y con eso también se van a sentir mal, que es un poco cuando decía muchas veces es que yo subía una fotografía donde yo estaba muy guapa y no me decía nadie nada, digo, qué pasa, que no la ha visto nadie, pues la voy a volver a subir porque de alguna forma alguien la tiene que ver, alguien me tiene que dar un poco el click para decirme sí, sí, eres guapa, vales. Fijaos que muchas veces no entendemos tampoco o esta es una de las conclusiones que sacábamos también en el estudio, la idea de las amistades en las redes sociales. Las redes sociales, bueno, hay diferentes redes sociales, son diferentes cada una, pero hay una serie de redes en las que hay un elemento en común que son lo que se llaman los amigos, así en masculino, el listado de amigos, que de alguna forma, aunque se llame amigos, yo creo que esto es una, lo que podemos hacer también con ellos y con ellas, es la gestión de pensar si son amigos o si son contactos. Porque desde el mundo adulto siempre decimos, pero no añadas a nadie que no conozcas, ¿por qué añades a alguien que conoces, que no conoces? Si has estado con él cinco minutos, si no has hecho nada más que tomarte un cubata con él, o si, ¿por qué lo añadiste? Pues si lo añadiste es culpa tuya, que luego se meta contigo, o que luego te insulte, o que luego no sé qué. Pero no entendemos que para ellos y para ellas la solicitud de amistad, esto es como la popularidad, es como el elemento de popularidad top number one. Quien tiene más amigos en las redes sociales es más popular. La popular o el popular del instituto siempre han sido el popular o la popular del instituto, porque la gente les quería más, les referencia más, les toma como valor, de alguna forma, como un elemento importante en el instituto, pero a día de hoy no solamente puede ser importante en el instituto, sino que puede ser importante en las redes sociales. Y eso es una cosa que les da también mucho enganche a añadir a cualquier persona. A añadir a cualquier persona, pero a añadir a cualquier persona sin necesidad de que vaya a haber una relación después. Pero sí, creo que muchas veces cuando tienen el miedo a añadir a alguien a las redes sociales, normalmente suele ser a personas que no son sus iguales. De alguna forma, si a los alumnos y a las alumnas les preguntamos si añadirían a su madre o a su padre a Facebook y dicen, ni de coña, o sea, esto es lo último, tener a tu padre en Facebook es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque entonces se entera de todo. Claro. Pero que se entere de todo un desconocido no pasa nada, ¿no? Bueno, pero no es mi padre, ¿no? Es decir, son muy capaces de saber y son muy capaces de controlar y son muy capaces de entender lo que significa que me vea alguien, ¿no? Porque son muy capaces de protegerse del profe o la profe o de mi madre o de mi padre que se va a estar enterando de lo que yo hago y de las fotos que yo subo y eso no me apetece, ¿no? Lo que no es tan fácil es percibir que, por ejemplo, cuando yo tengo 1.256 seguidores puede haber 1.256 personas siguiéndome y viéndome. Pero es que no es fácil verlo ni para mí. O sea, quiero decir, virtualmente hablando, ¿no? Yo tendría que ver a 1.256 personas siguiéndome por la calle para sentirme acosada. ¿Sí o no? Si no, no siento que hay ahí montones de personas que pueden estar siguiendo mis mensajes y no lo puedo sentir como algo negativo, ¿no? De alguna forma las redes mezclan un poco esa sensación de puedes tener todos los amigos del mundo pero luego realmente no son tampoco amigos, ¿no? Entonces yo creo que sí es verdad que enviar el mensaje no añadas amigos o no añadas a gente desconocida, ¿no? Lo que hace es meter miedo de primeras. Lo que hace es no sé, enviar un mensaje que no tiene nada que ver con la adolescencia, ¿no? Que sería como no juegues al fútbol si te gusta el fútbol, no bebas cubatas y sales de fiesta, no ligues con chicas si te gustan las chicas, ¿no? Las redes sociales son el espacio donde viven, ¿no? Y de alguna forma enviar el mensaje de no añadas amigos y esa es la forma de solucionar las cosas, ¿no? Lo que hace directamente es simplemente ponerles en una especie de aislamiento o en un mensaje en el que no les va a llegar para nada, ¿no? Yo creo que si los amigos y las amigas que estamos en las redes sociales no fuéramos solamente sus contactos e iguales, ¿no? Sino que en las redes sociales hubiera cada vez más y los hay, ¿eh? Y las hay, ¿no? Personas que usan las redes sociales para difundir contenidos o para hacer, enviar mensajes positivos, ¿no? Que puedan servirles a ellos y a ellas como un elemento de aprendizaje, la amistad no sería tan negativa, ¿no? Para mí no es negativo tener más de 3.000 amigos en las redes sociales porque yo uso las redes sociales para enviar mensajes, para difundir esos mensajes, no sobre mi vida personal, no sobre mis fotos. Yo no me hago mis autofotos y las subo y las estoy enseñando a medio mundo, ¿no? Sino que estoy transformando y estoy enviando mensajes educativos de reflexión, de sensibilización, contenidos, noticias y las estoy enviando a través de amistades, ¿no? Entonces, sí que creo que tendríamos un poco que plantear la idea de que primero las amistades no serían solo amistades sino que serían contactos, pero así lo viven, así lo hacen, así lo reproducen y entonces vamos a convertirnos también en amigos, ¿no? O en contactos de las y los adolescentes para que no sientan de alguna forma que los que están ahí son amigos y solamente hablo con 10, aunque tenga 1.527 seguidores, ¿no? Pero como solo hablo con 10, solo tengo constancia de los 10, solo tengo conciencia de los 10, ¿no? En el estudio también sobre todo teníamos el resultado de que las redes sociales son como un historial de vida que de alguna forma están actualizando constantemente. No sé si alguna vez os habéis metido a Twitter, que es una de las es la red por excelencia a día de hoy en las y los adolescentes. Antes era 20, pero ya está muy pasado de moda y como os decía al principio, estas modas hacen que las cosas se cambien muy rápidamente, ¿no? Pero además hay una cosa que tiene que ver también con los centros educativos que es que en los centros educativos sabéis que las redes sociales están capadas, pero Twitter no está capada. Nuestros alumnos y nuestras alumnas usan Twitter desde hace bastante tiempo precisamente porque la pueden usar también en el centro educativo. Aunque yo me preguntaría también si es necesario capar las redes sociales, ¿no? Pero bueno, en Twitter directamente lo que viven es el día a día según me levanto. O sea, si yo fuera ahora mismo adolescente yo todavía tengo un poco de capacidad de control porque soy un poco más mayor y porque no lo cuenta absolutamente todo, pero si yo fuera adolescente hoy nada más levantarme lo que habría dicho es como me duele la cabeza tengo un fiebrón alucinante, no sé, lo estaría contando absolutamente todo. Lo que desayuno, el zumo, la foto del zumo que me estoy tomando, ¿no? Porque esto es así. Viven en el momento, van a la playa y se sacan la foto de la playa. No van a la playa a bañarse, sí que se bañan luego, pero lo primero es hacer la foto, ¿no? O hacerse 27 fotos en un 5 minutos. O ir al parque y hacerse 127 fotos en diferentes posturas. Una así, otra así, otra así, otra así, otra así, otra así, fotos de grupos, ¿no? De alguna forma, ¿vale? Es el vivir en el momento, es el contar en el momento lo que me está pasando a través de la red social. Y en ese vivir en el momento no hay un voy a pensar qué es lo que voy a subir. No hay una conciencia tampoco de lo que quiero contar al mundo es esto y por eso lo voy a contar. Sino simplemente hay una vivencia. En Twitter, como se están comunicando las adolescentes y los adolescentes es viviendo. Me siento así, me siento asado. Esto es lo que pienso, esto es lo que no. Interactúan al mismo tiempo también, pero sobre todo se exponen muchísimos pensamientos o muchísimas vivencias. Y en esa exposición también, hablando especialmente de las chicas, lo que nos contaban en la investigación es que sobre todo ellas se exponían mucho de lo que son sus relaciones afectivas o sus sentimientos. Y también con esa exposición de pensamientos, con esa exposición de cómo se sienten y de cómo se están encontrando, también son juzgadas por el resto. Imaginaos que yo soy una chica de 17 años y entonces estoy en mi Twitter y estoy contando lo enamorada que estoy. Te quiero tanto, no puedo vivir sin ti, hasta mañana, cariño, mamá, gordi, porque no sé qué, porque no sé cuánto, la vida ha empezado desde que te conocí, nunca había pensado que me iba a sentir así, así durante dos semanas. Pero después de esas dos semanas llega la frustración. Cuando llega la frustración el mensaje es lo que me has hecho no lo esperaba nunca, eres la peor persona del mundo, no puedo soportarte, te odio. Y cuando hay reconciliación, porque estas son cosas que pasan, vuelve a ver otra vez el momento subidón, otra vez el momento de ya estamos otra vez genial, sabía que esto era de verdad, sabía que todo iba a salir bien. Imaginaos, ese subidón y ese bajón que es como viven en el día a día todos los días en las redes sociales. Imaginaos también lo que significa poder estar viendo cómo esta chica está contando todos sus momentos con todos sus chicos, con su ex, con el otro, pero con el otro, con el de más allá, con los 20 que estuvo el otro día y lo que supone en esto, en el imaginario, en este imaginario en el que las chicas que se relacionan con muchos chicos son unas guarras, porque eso sigue a día de hoy, que es lo que significa que se estén exponiendo en las redes sociales. Esta se ha tirado a todo el barrio, no solo a todo el barrio, se ha tirado a todo Twitter, porque ahora ya digamos que la etiqueta no es solamente eres la guarra del instituto, sino eres una guarra. Esa es la palabra más utilizada en las redes sociales. Guarra, puta, perra, zorra, abre fácil, no sé, yo he escuchado muchísimos sinónimos que al final de alguna forma lo que nos están identificando es cómo se les ve, cómo se les ve a las adolescentes. Y fijaos que en muchas ocasiones el tema de las redes sociales tiene mucha influencia, tiene mucha importancia, porque a mí, por ejemplo, me ha dicho, claro, es que yo me cambié de instituto, o sea, estaba siendo acosada completamente, eres una guarra, eres no sé qué, porque no sé cuánto, porque te has tirado todo el instituto, porque no sé qué, porque no sé qué, se cambia de instituto y sin embargo la problemática no cambia, ¿por qué cambia de instituto? ¿Por qué su perfil sigue estando ahí? ¿Por qué ella sigue estando disponible en las redes sociales? ¿Por qué las personas se siguen conociendo y se conocen interinstitutos? Ya no es solamente dentro de la clase, ya no es solamente en el barrio la fama o los mitos o los comentarios o las humillaciones, sino que van mucho más allá del espacio concreto, del espacio fijo y van mucho más allá a lo virtual. No lo piensan realmente cuando están contando, cuando están durmiéndose, cuando están aburridas en las escaleras esperando a no sé qué, están tuiteando, están contando lo que están sintiendo, pero no están pensando que eso se va a quedar ahí marcado, no están pensando que tú lo vas a leer, no están pensando que mi madre lo puede leer, no están pensando para nada eso, simplemente lo están sintiendo. Esto es un ejemplo que traigo simplemente para que veáis cómo esto es, sin más, emoción en palabras, pensando sin poder dormirme en ti, es que te quiero muchísimo, ven conmigo ya, te amo, no puedo creer cuantísimo te echo de menos, esto es imposible, o sea, así, pero cada cinco minutos, como quien dice, de alguna forma, bueno, esto es un poco exagerado, tampoco están cada cinco minutos, pero en ciertos momentos sí pueden estar tuiteando en todo momento una vez por minuto, y en esa exposición del estado sentimental y de las relaciones sí que es cierto que están mucho más visibles de lo que, de alguna forma, ocurría cuando no existían las redes sociales, que es lo que quiero decir con esto. Yo cuando tenía antes una relación con alguien, la tenía con esa persona y de alguna forma se enteraban gente de nuestro círculo cercano. A día de hoy, ahí en las redes sociales tropecientas mil fotos de parejas, tropecientas mil fotos de besos, de atardeceres, de vacaciones, de polvos también, las hay en las redes sociales. En las redes sociales hay además un espacio que se llama el estado sentimental, no sé si lo conocéis, que es un poco como surgieron también las propias redes, que surgieron como redes de contacto. En Twenty se ponía si tenías una relación o querías un rollo, o si estabas buscando una chica, o si estabas buscando un chico, si estabas soltero o no soltera. En Facebook también se pone si tienes una relación con alguien, si estás casado o casada, separado. Ya existe también si tienes una relación homosexual, no sé por qué hay que salir del armario a través de las redes sociales, pero parece que de alguna forma también están obligando a salir así. Y hay una opción que también se llama es complicado, que yo estoy muchas veces con la que hago un poco la reflexión con la gente joven. ¿Qué significa esto de es complicado? ¿Es complicado qué significa para ti? Les preguntamos por qué ponen es complicado en sus redes sociales y hay gente que te dice bueno, es que yo no sé si es de verdad o no, es un follamigo, pero... Esto de los follamigos no sé si sabemos lo que es, pero es la moda de la moda de la moda es el considerar que las relaciones sexuales por un lado pero no vamos a sentir nada y si quieres hasta firmamos un contrato donde decimos que yo y tú nos comprometemos a echar un polvo cuando nos dé la gana, a llamarnos solamente para echar el polvo, a que nuestra familia no se va a enterar de nada, que nuestros amigos no se van a enterar de nada, que no tengo ningún compromiso contigo más allá y que nadie se va a enamorar. Y ya está, lo firmamos y hecho. Y como podemos controlar que nos vamos a enamorar porque son cosas que controlamos como adolescentes, ¿verdad? Pues entonces lo firmamos y ya está. Es complicado también, nos dicen muchas veces, lo usa la gente para enviarse mensajes indirectos. Enviarse mensajes indirectos en el sentido de que, por ejemplo, hay chicas y chicos que se dejan a través de las redes sociales. Es decir, ni siquiera quedan para decirse el típico tengo algo que decirte pero vamos a ser siempre amigos y todas esas cosas, ¿no? Y nos vamos a llevar bien y todas esas cosas. No. Directamente yo tengo una relación y entonces cambio mi estado, pongo es complicado o pongo directamente soltero o soltera y ya se está enterando todo el mundo de que le he dejado. Pero si se está enterando mi pareja, se está enterando el chico o la chica y al mismo tiempo se están enterando todos sus amigos y todos los amigos de ella. Al mismo tiempo. O sea, no es se ha enterado todo el mundo de que me ha dejado sino se ha enterado todo el mundo de que me ha dejado y me ha dejado a la vez, ¿no? Y esa situación cada vez es más frecuente pero al mismo tiempo también es frecuente que haya gente que no reconozca que tiene una relación hasta que ha puesto en su estado tiene una relación con... Y esto se utiliza también como una especie de chantaje que sería un poco si tú estás conmigo si no tienes nada que ocultar y de alguna forma no... te sientes orgullosa de ser mi novia porque no lo pones. Si no lo pones es que lo tienes que ocultar, ¿no? Si no lo pones es que de alguna forma me estás... no sé... estás ocultando algo, ¿no? Por eso cada vez son más frecuentes las fotos conjuntas, ¿no? Las fotos dedicadas, ¿no? Un poco en ese sentido en el que están viviendo sus relaciones de a dos porque sí que las están viviendo de a dos o de a tres o de a cuatro o de a las que sean, ¿no? Pero al mismo tiempo las están contando de una forma pública, ¿no? Y hasta que no las cuentan de una forma pública es como que no fueran reales, ¿no? Fijaos en esta imagen en esta imagen tengo permiso para utilizarla aunque es de la Red Twenty pedí permiso para... pedí permiso a la chica para poder utilizarla, ¿no? Y ella misma en su imagen lo que nos envía es muy claro, ¿no? Es la fecha desde que están juntos 1 del 1 del 2012 y es el mensaje El amor es cosa de dos Ella realmente quiere transmitir que el amor es cosa de dos que lo que importa es tú y yo sin embargo la contradicción es que está enviando la idea de que el amor es cosa de dos mientras está etiquetando a 256 personas y lo están viendo esos 256 más los amigos de las 256 Cuando yo pongo esta imagen ¿sabéis lo que dicen la mayor parte de los chicos? Empezaron el 1 del 1 del 2012 y lo dejaron al día siguiente Es un poco sobre todo el mensaje que envían los chicos es las tías se pasan el día subiendo fotografías como si estuvieran súper enamoradas pero luego en realidad son unas guarras y solo están contigo un día pero se pasan el día subiendo imágenes y se pasan el día no sé enseñándolo todo y son unas no sé qué y son unas no sé cuántos Realmente sí es cierto que las chicas suben muchas imágenes yo no voy a decir que no sea cierto porque lo admiten tanto ellos como ellas en el estudio nosotras les preguntábamos tanto a los chicos como a las chicas para qué usaban las redes sociales qué contenido subían en las redes sociales y qué cosas hacían más y tanto ellos como ellas están súper de acuerdo en que las chicas suben pues no sé el triple o el cuatriple de fotos de hecho nos dicen los chicos suben fotos pues de Ronaldo del otro del Atleti de las tías buenas que les gustan pero no suyas y cuando suben fotografías que también existen las autofotos de chicos si es cierto que un poco en esa en esa exposición de las fotografías hay chicos que también entran un poco en el juego de subir esas autofotos pero son pero de alguna forma las posiciones son muy diferentes no sé si habéis visto autofotos de chicos y de chicas las autofotos de las chicas son normalmente en una postura sexy o en una posición sexy y en muchas ocasiones ahora ya no se lleva tanto pero el tema de poner los morritos que no sé si sabéis de dónde viene pero realmente viene de la pasarela de moda de París donde se decía que eran modelos para que no sonrieran porque no podían sonreír mientras iban haciendo el desfile pues ponían morritos y esa era la forma de evitar la sonrisa fijaos es modelaje y ese modelaje lo que va ocurriendo es que se reproduce ¿cómo han llegado desde la pasarela de moda de París hasta tu sobrina la moda de los morritos? pues por 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 copia por copia pura y dura yo entro en las redes sociales ¿qué es lo que hay en las redes sociales? tías haciéndose morritos eso es lo normal yo me las hago así de sencillo mis amigas todas se hacen esas fotografías yo me las hago todas mis amigas se hacen unas fotos así con esta postura pues ahora se lleva esta postura pues yo me la hago también porque si no soy la rara porque si no soy la extraña y a nadie le ha gustado nunca ser el friki o la friki el raro o la rara la que se diferencia de los demás fijaos que en el estudio si es verdad que además de las redes sociales salió la aplicación whatsapp como una de las aplicaciones que más problemáticas están suponiendo a a la gente joven yo creo que no solo a la gente joven lo he dicho que soy muy repetitiva pero es que me da mucha cosa ponernos a criticar en las adolescentes cosas que también como mayores hacemos con el whatsapp ¿no? hace muy poquito salían unas cuantas noticias que decían whatsapp rompe parejas es que es es una aplicación que no se puede tener en pareja ¿no? yo cada vez conozco a más parejas reales que han dejado o se han quitado la aplicación whatsapp porque les sugería les surgía problemas ¿no? y si es verdad que las adolescentes que los adolescentes nos contaron incluso aunque en el estudio no hablábamos de whatsapp porque whatsapp no es una red social en sí es una aplicación móvil pero no es una red social en sí no está definida como red social ¿no? aunque no hablábamos de whatsapp estaba constantemente saliendo el tema del whatsapp ¿no? el tema de cómo lo tienen integrado de cómo están en todo momento mandándose mensajes de cómo están recibiendo 50.000 mensajes de los grupos ¿no? recibes 57 mensajes en un grupo 127 mensajes en otro grupo luego no puedes llegar a leerlos todos porque realmente los lees así en diagonal y no te da tiempo a nada no te enteras de nada ¿qué se dice en whatsapp? en realidad nada ¿no? pero también sobre todo con dos situaciones no sé si conocéis whatsapp luego me gustaría o quería poner un pequeño vídeo que espero que que podamos que podamos verlo ¿no? pero para quien no tenga whatsapp de alguna forma es una aplicación de mensajes instantáneos ¿no? que se reciben en el momento esa es la definición sobre todo que se reciben en el momento pero whatsapp tiene dos informaciones que de alguna forma dan mucho que hacer o dan muchas interpretaciones una es el doble check cuando yo envío un mensaje sale una v verde aquí es que no se ve en esta imagen no se ve pero bueno es como una es como una especie de v vcita así un tic verde ¿no? que significa que he enviado ya ese mensaje o sea que lo he enviado correctamente y luego hay pasa un tiempo y suele ocurrir que pasa que aparece la segunda v ¿no? el doble check que sería la gente interpreta el doble check como lo ha leído le ha llegado no sé lo interpreta ¿no? aunque no signifique que la otra persona lo haya leído normalmente se interpreta como que ese mensaje lo ha leído ¿no? pero al mismo tiempo hay otra opción que es la última hora de conexión la última hora de conexión se marca en el momento en el que yo entro en la aplicación pero en el momento en el que yo entro y hago así ahora mismo yo ya he marcado que mi última hora de conexión son las 10.29 no he leído ningún mensaje no he escrito ningún mensaje pero para todo el mundo mi última hora de conexión va a ser las 10.29 cuando digo todo el mundo digo todo el mundo todo el mundo que tenga mi número grabado va a estar viendo que yo me he conectado a las 10.29 absolutamente todo el mundo y con esas horas se hacen interpretaciones por ejemplo pareja que se despide por la noche a las 12.00 de la noche cariño te quiero mucho te mando un besito tú me mandas dos besitos yo te quiero más que tengas buen día mañana que sería un poco esa dificultad que teníamos siempre para colgar el teléfono ¿no? cuelga tú no cuelga tú no que cuelgues tú ¿no? ahora en WhatsApp es así de alguna forma ¿no? claro la conversación se tiene que acabar en el momento en el que la otra persona ha acabado la conversación es decir si nos hemos despedido a las 00.03 mi última hora de conexión debería de ser las 00.03 ¿qué es lo que pasa cuando mi última hora de conexión no es las 00.03 sino que es las 2.25 o las 6.57 no sé por decir algo si es las 2.25 normalmente la gente interpreta mira esta guarra pedorra que está haciendo a las 2.30 un lunes o un martes ¿qué está haciendo? está haciendo algo guarro así piensan ¿eh? o sea no piensan no sé te has levantado porque te dolía algo porque te no sé tenía ganas de ir al baño y resulta que viste que había un whatsapp y lo miraste no 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 estabas haciendo algo guarro con alguien porque a esas horas no se puede hacer otra cosa sobre todo si estamos hablando de parejas normalmente donde surge ahí son los celos ¿no? es está hablando con alguien que no soy yo que es más importante que yo porque ha hablado con él después de conmigo o sea que es más importante que yo ¿no? y además seguro que es del sexo contrario y me está poniendo los cuernos todo eso se interpreta con un simple 225 no veo nada más que el 225 y ya he interpretado absolutamente y me he hecho toda la la fantasmada de qué es lo que ha pasado ¿no? pero al mismo tiempo esa última hora de conexión lo que hace es obligar de alguna forma a contestar los mensajes al momento porque a día de hoy las adolescentes los adolescentes lo que nos dicen es si tú has leído un mensaje y no lo contestas eso es como no sé si como si te conozco te encontrara por la calle e hiciera así porque si yo te conozco y te encuentro por la calle te tengo que saludar si yo veo tu mensaje te tengo que contestar al segundo y si no contesto al segundo es una falta de respeto fijaos o sea a lo que hemos llegado también con esa disponibilidad al momento ¿no? o sea se supone que tenemos que estar disponibles 24 horas al día 365 días al año ¿no? que tienes que poder contestar en todo momento que no puedes estar haciendo otra cosa en ese momento que igual no se te puede haber pasado el mensaje ¿no? que de alguna forma es absolutamente obligatorio contestar ¿no? fijaos que bueno os quiero poner el vídeo ¿eh? a ver si aunque sé que no se va a oír muy bien pero fijaos que hubo un día esto es real esto es verídico yo investigo también informalmente muchas veces ¿no? hubo un domingo por la tarde en que whatsapp no mostraba la última hora de conexión porque sus servidores no funcionaban se podían mandar mensajes se podían recibir mensajes pero no aparecía simplemente el mensajito ese de última hora de conexión nada más funcionaba perfectamente tú podías hablar podías escribirte pero no funcionaba la última hora de conexión en esa tarde del domingo si íbamos a twitter lo que nos encontrábamos como tt sabéis que tt significa trending topic tema caliente de lo que está hablando todo el mundo en twitter el tema era han quitado la última hora de conexión de whatsapp ahora como sabré si soy el último al que habla gente tirándose de los pelos yo no les veía pero yo me los imagino tirándose de los pelos no veo su última hora de conexión como sé si está hablando con alguien o no como si se ha hablado conmigo como no ha hablado conmigo que pongan la última hora de conexión pero realmente a niveles tremendísimos mensajes y mensajes y mensajes y estos son mensajes realmente de twitter algunos que saqué de ese día de como hay gente que está abriendo a cada rato whatsapp para ver si mi pareja está escribiendo o no está escribiendo o está en línea o no está en línea o que están interpretando la última hora de conexión como algo que significa que realmente te quiere su última hora de conexión significa que realmente te quiere así hay mensajes en twitter los podéis buscar cuando queráis simplemente buscáis whatsapp última conexión os los encontráis todos esto es información pública y nada confidencial y ahí están son es realmente lo que viven y cuando hablamos con las adolescentes en este estudio del observatorio nos encontrábamos precisamente mucho esa idea de que de alguna forma están en todo momento mirando whatsapp en whatsapp también hay otras dos opciones otras dos características que son el momento está escribiendo o está en línea está en línea significa simplemente que yo tengo abierta la aplicación es decir que estoy con el móvil así abierto pero hay muchas veces que la aplicación se queda abierta y estoy navegando por otro sitio y aparezco en línea lo que pasa es que la interpretación siempre es está en línea está hablando está en línea significa que está hablando y con esa interpretación a veces se hacen cosas como pensar esto cada vez yo me lo estoy encontrando más como tengo su número tengo el número de su ex también son las 10 de la noche está en línea su ex está en línea son las 10 y 10 de la noche está en línea su ex está en línea son las 10 y 20 de la noche su ex está en línea y su ex está en línea ahora no están en línea han dejado de hablar son las 11 de la noche está en línea y su ex está en línea están hablando están hablando juntos están hablando juntos y esto pero vamos a ciencia cierta incluso aunque haya 200 millones de usuarios conectados a las 10 de la noche y a las 11 de la noche porque son las horas en las que está todo el mundo conectado todas las adolescentes todos los años después de cenar o a la hora de cenar están ultra conectados pero interpretan está en línea está hablando y si la otra persona de la que yo desconfío también está en línea significa que están hablando y se está llegando realmente a situaciones de es que no puedo no puedo porque estoy mirando todo el tiempo y hay muchas veces que coinciden pero hay otras muchas que no coinciden claro hay muchas veces que coincidirán sus últimas horas de conexión y es cierto que hay muchas veces que coincidirán sus últimas horas de conexión pero eso significa automáticamente que están hablando que coincidan sus últimas horas de conexión o sea que se está generando digamos una inseguridad tremenda y una dependencia de la tecnología también muy importante o ese momento en el que están escribiendo y que en muchas ocasiones simplemente porque el mensaje no llegue con la emoción con la que ellos esperan ya se le quita hierro esto es una situación que viven mucho las adolescentes que es el momento en el que la otra persona está escribiendo puntos suspensivos escribiendo puntos suspensivos y lleva cinco minutos escribiendo puntos suspensivos escribiendo puntos suspensivos entonces la otra está lo que me espera grandísimo porque lleva diez minutos escribiendo y cuando recibe el mensaje resulta que solo pone venga agur como que solo venga agur pero si llevaba diez minutos escribiendo como que solo venga agur o como que solo me mandas un beso de estas discusiones hay así como que solo me mandas un beso que poquito o como que solo si no me contestas bien no me contestas con la emoción con la que yo necesito que me contestes necesito que me digas si estupendo te quiero muchísimo beso beso corazón 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 y si me falta uno y si solamente contesto sí porque tengo prisa y si estoy con el paraguas y el móvil y contesto solamente rápido ok y ya está quedo mal porque no te he contestado con la emoción con la que tú esperabas que te contestara son situaciones que cada vez están viviendo con más con más frecuencia pero que yo creo que muchas veces son muy capaces porque realmente si es cierto que son muy capaces de darle la vuelta y de hacer crítica y de decir como mucha gente que estáis haciendo aquí es verdad es verdad es que lo hago yo o sea es que eso lo hago yo y no debería hacerlo y se me está yendo la inseguridad y se me están yendo los celos de las manos porque son muchas cosas que no que realmente no controlamos pero que las personas mayores tampoco controlamos yo cada vez conozco a más parejas de verdad que me han dicho mira Yanide la única forma de que nosotros estemos bien es eliminando WhatsApp del móvil y lo han eliminado y hasta que no lo han eliminado no podían estar bien o sea que de alguna forma esta aplicación está generando muchas muchas controversias vamos a ver si creo que el corto no sé si lo conocéis habrá gente que sí lo conozca pero realmente por ejemplo utilizar esta herramienta con los adolescentes que es simplemente un corto que participó en un festival en un festival de cortos de cortometrajes lo viven como si fuera lo que están viviendo todos los días o sea es que se pasan el vídeo haciendo así ¿no? que de alguna forma es una forma de acercarnos a cómo están viviendo ellos y ellas a favorecer un poco también el debate a partir de ahí creo que tengo que poner un poquitín a ver si vamos a ver si vamos hizo un doble check las uves verdes ya sé lo que es el doble check eso es que lo leí no sabes que esto del whatsapp va como el culo joder ¿qué? es que vale que no me contestes porque encima me mientas mi amor estás en serio porque te juro que me estoy rayando a ver ahora me lo enviaste a las 23, 26 bueno hay 27 hizo un doble check dale con el doble check que llegué cansada del curro y me acosté directamente ya ah te acostaste ya ya que pues que ponía que estabas en línea Lucy que estaba durmiendo que esto tampoco va a ir to milimetrado milimetrado quizás no yo solo digo que a las 6, 18 de la mañana fue tu última conexión saber con quién estarías hablando perdón me estás diciendo que te estoy poniendo los cuernos ¿es eso? para yo enterarme también de qué estamos hablando no, no, no lo has dicho tú y yo a ver cariño ¿de verdad que estamos discutiendo por esto? ey te fías más del whatsapp que de mí avisando el doble check ¿lo has leído? que le den por culo al doble check y a mi hija de ella de la hostia de esta doble check doble check cariño ¿me vas a decir qué te pasa? porque me estoy poniendo muy nerviosa con todo esto si es que ya me estaba dando cuenta yo que ya no estás como antes joder ¿te acuerdas al principio cuando me despertaba que siempre me mandabas un whatsapp ahí con el emoticono ese que lanza un beso con un corazón ¿te acuerdas? luego los ocho meses que te mandabas el mismo emoticono pero el que lanza solo un beso y ahora ya ni beso ni corazón ni nada ni siquiera el del pingüino que sabes que me hace mucha gracia joder pero a ver cariño como si te mando el del alien que son una chorrada pero antes los mandabas a mí me parecía romántico pues no Miguel es que no lo es ni tampoco me subo en el metro me bajo del metro estoy saliendo del metro o estoy cagando y pienso en ti o la mierdita esa con ojos es excesivo que no, que no que no le eches la culpa al whatsapp a que el problema es que me has mentido y punto no, me llegó, ¿vale? ya señame el móvil lo vemos un momento tú no estás bien ya me tiró esa mierda toma el puto móvil y entérate de una vez el doble check no es más que una leyenda humana ¿qué? el doble check es dios mi amor que lo dejamos no es joder 23-27 te lo he dicho que había hecho el doble check con pingüino y todo buenas noches Lucy te quiero adiós Miguel ¿me contesta? di algo ¿qué quieres que te diga? ya lo sabes, ¿no? bueno, dilo, coño creo que ya no te quiero oye Lucy, lo siento, joder que solo es un whatsapp ¿eh? ¿nos hablamos? bueno, se ha podido escuchar un poco ¿no? si más o menos se ha entendido ¿no? de alguna forma solo es un whatsapp solo es un whatsapp no le vamos a dar más importancia a un whatsapp pero eso lo dice al final ¿no? de alguna forma no lo dice al principio donde sé que lo has leído ¿no? sé que lo has leído y no me has contestado ¿no? fijaos que este corto de alguna forma suena mucho con lo que viven y con lo que vivís algunos de los que os habéis reído por aquí ¿no? y de hecho el resultado es que cuando cuando salió que ni siquiera estaba muy de moda o no tan de moda whatsapp tuvo tanto éxito en las redes sociales que whatsapp tuvo que hacer un comunicado oficial y lo hizo a través de sus redes sociales a través de twitter para explicar qué es lo que significaba el doble check porque no se sabía exactamente qué es lo que significaba el doble check porque se pensaba que el doble check significaba que lo había leído seguramente ¿no? o sea que lo había leído que estaba claro que eso significaba que me dice whatsapp que lo ha leído ¿no? entonces tuvo que hacer realmente un comunicado y decir a través de twitter que lo único que significaba el doble check era que el mensaje se había recibido en el otro móvil lo cual no significaba que se hubiera recibido no significaba que se hubiera leído que la otra persona tuviera tiempo para contestarlo ni nada de eso pero solamente se confirmaba que lo había leído la otra persona yo creo que algo está pasando cuando es necesario que nos confirmen todo esto tanto tiempo y algo está pasando cuando la mayor parte de las problemáticas que nos cuentan las y los adolescentes tienen que ver con una aplicación yo cuando me dicen que whatsapp rompe parejas siempre pienso que no tiene tanto que ver la tecnología o que de alguna forma whatsapp echarle la culpa es muy fácil es muy no sé pero realmente creo que la función o el origen de esos celos de esa violencia de esa necesidad de que mi pareja esté disponible en todo momento de que si habla con otro que no soy yo significa algo malo porque tengo que ser yo la persona más importante para ella es donde está el meollo si es cierto que podríamos decirle muchas cosas a whatsapp sobre esa necesidad de tener que estar visualizando nuestras últimas horas y todas esas cosas y si es cierto que cada vez se dice más parejas rompen porque se enteran de cosas a través de las redes sociales que de otra forma igual no se habrían enterado o porque se sorprenden o porque saben que de repente porque se mantienen a exparejas y aparejas dentro de las propias redes sociales con lo cual también se fomentan muchas inseguridades y también se fomenta mucha no hables con ese no me parece bien que sigas teniendo a tu ex no me parece bien que hables con él he visto que has comentado sus fotos y las mías no las comentas con tanta emoción porque las suyas las comentas con más emoción yo personalmente no soy antitecnófoba lo siento no creo que la tecnología tenga la culpa o no creo que sea responsabilidad de la tecnología creo que es el uso que hacemos de la tecnología creo que son las ideas que tenemos sobre el amor sobre la pareja creo que son las necesidades que tenemos de que haya alguien ahí respondiéndome y que de alguna forma si buscamos en internet la idea de pareja incluso buscando las imágenes más frikis más frikis más frikis que yo he intentado buscarlo más friki 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 del mundo sobre la pareja nos sigue identificando el destino de la pareja como el matrimonio la pareja heterosexual de hombre mujer que van a conseguir comprarse una casa con una valla blanca un perro y van a tener hijos y esa es la idea que siguen manteniendo y que siguen teniendo las y los adolescentes en su cabeza incluso aunque sus relaciones sean intermitentes incluso aunque tengan relaciones de dos semanas incluso aunque tengan relaciones de un día incluso aunque tengan 25 relaciones siguen manteniendo esa idea de que hay un amor que me está esperando y que me va a salvar y que lo encontraré algún día y que algún día cambiará todo esto yo creo que muchas veces pensamos que ese ideal de amor romántico es algo del pasado que no tiene nada que ver con los adolescentes y que pensamos muchas veces que se relacionan muy fácilmente que se enrollan que se dejan que lo dejan enseguida que no tienen sentimientos empiezan con uno pero al día siguiente están con otro y ahí está súper feliz y ya está lo vemos desde fuera y pensamos que de alguna forma es así sin embargo si nos acercamos a ellos y a ellas y les preguntamos bueno pero realmente esto es muy libre tú te relacionas libremente y esas cosas o sea te relacionas con todos los chicos que te da la gana por ejemplo el tema de la iniciativa sigue estando en manos de los chicos las chicas que tienen la iniciativa son etiquetadas directamente de guarras o de te has pasado esto es una cosa que nos dicen los adolescentes de aquí las de aquí no estoy hablando ya de Estados Unidos ni de influencias audiovisuales sino en el día a día lo que nos encontramos es a chicas que dicen que cuando ellas se plantean llevar la iniciativa directamente son etiquetadas y a chicos que dicen si yo estoy encantado de que lleven la iniciativa ellas pero luego cuando las llevan les entra miedo con lo cual se sigue reproduciendo un ideal o un modelo de sexualidad donde él es el que lleva la iniciativa el que tiene que ser activo el que tiene que ser el que se las coma todas y el más ligón y que ella tiene que sentarse un poquito esperar hacerse un poco la insinuante dejar caer cosas pero no demasiado porque si dejas caer demasiadas cosas ya te estás pasando ellas viven siempre con el límite de ya te estás pasando fijaos en mensajes que ellas mismas suben a las redes sociales y simplemente los traigo para que pensemos si son muy tradicionales o si son muy modernos eres todo lo que necesito solo quiero estar junto a ti me haces falta yo solo soy feliz cuando tú estás conmigo no puedo evitar quererte sin poder tenerte o aunque no te pueda tener yo lo expresaría así no debería amarte pero lo hago sabes que sin ti tan solo soy un despojo esto es romántico esto es romántico para ellos y para ellas pero son mensajes de un amor romántico ideal que no tiene límites que no tiene ningún fin que supone al final perder hacer renuncias y que de alguna forma esa idea de que del amor al odio hay un paso también la viven al revés bueno pues del odio al amor igual también hay un paso y que en muchas ocasiones justifica violencias me bastó tan poco para quererte tanto las chicas de hecho reproducen muchísimos de estos mensajes en las redes sociales estos están todos bajados de las redes sociales porque de alguna forma parece que si no quieres yo no sé realmente si aman de verdad al segundo la acaban de conocer y ya están enamoradísimas y saben que es el hombre de su vida yo no sé realmente si saben realmente que es el hombre de su vida o es que tienen que decir que es el hombre de su vida para que nadie les critique porque si tú dices me gusta simplemente y me lo quiero follar ya quedas mal tienes que decir estoy enamorada y le voy a querer para siempre ¿vale? siguen manteniendo esa necesidad de el amor como identidad como marca personal la idea de la media naranja y de que tiene que haber alguien en el mundo ahí esperando para completarme de alguna forma sigue muy presente o esa idea de que el amor es una trampa tú no atrapas el amor simplemente el amor te atrapa a ti ¿qué le vas a hacer? pero es un corazón dulce uy que bien lo está pasando ahí yo les digo muchas veces como pues no deja de ser una trampa muchas veces tienen esa sensación de que es verdad que el amor se puede convertir en algo serio o en algo perjudicial pero cuando duele nunca nunca se olvida el amor que duele el amor que los que se pelean eso de los que se pelean se quieren o se desean que se decían en mi época se decía eso no ha pasado de moda para nada la relación pasional la relación del amor que es como una pelea está completamente normalizada fijaos que hay un porcentaje muy grande de chicas y de chicos que piensan que se puede agredir y hacer daño a alguien a quien se quiera a la vez que te haga daño que te agreda no significa que no te quiera es que te quiere pero es muy ¿no? o que entienden los celos como una muestra de amor y no de dominio de posesión esta imagen la traía también la otra vez pero a mí me parece que es muy es muy es muy fuerte ¿no? pero está escrito por una chica no está escrito por mí ¿eh? solo quiero que tú seas el único propietario quiero darte todo tu ausencia me mata y sentir que me quieres me haga en felicidad te necesito bueno esto está mal construido para los profesores de y tienen faltas de ortografía porque son suyos ¿no? o sea es así ¿no? pero al final la idea es solo quiero que tú seas mi propietario es que quiero ser tuya quiero darte absolutamente todo eso es la idea que tengo del amor eso es lo que creo que es el amor y sentir que tú me quieras es lo que me va a hacer feliz y si tú no me quieres yo no voy a ser feliz ¿no? esa idea de la posesividad ¿no? cuando comenzamos a investigar por qué las chicas normalizan tanto la violencia en las en las relaciones nos encontramos sobre todo con una influencia del amor muy importante quiero decir en las relaciones puede haber violencia por ambas partes en todas las relaciones puede haber violencia lo que nos encontramos en las chicas es una normalización o una justificación muy importante de la violencia de sus parejas fundamentada en el amor es decir lo hace porque me quiere sí pero lo hace porque está muy interesado en mí sí pero lo hace porque no puede vivir sin mí ¿no? esas son justificaciones y mucho con la idea y con la vivencia porque son adolescentes de que si tú no haces caso a lo que te dice aunque te llame lo que te llame pues eso no es violencia ¿no? que te amenace tampoco es violencia de alguna forma todos los chicos son así la idea de que los chicos no pueden cambiar y son todos unos capullos esta la tienen desde muy jóvenes ¿no? a mí personalmente me llama mucho la atención si hay una chica con 16 años que ya piensa que todos los tíos son unos capullos ¿no? de alguna forma me está diciendo una de dos o bien todas sus experiencias han sido negativas ¿no? o bien ya el prejuicio de que no hay hombres que te puedan tratar bien está mediatizando toda su vida ¿no? porque ya con 16 años es que sé que no hay nadie porque todos son así ¿no? y porque no hay nadie de otra forma ¿no? la justificación del control sobre todo se encuentra mucho en las adolescentes ¿no? esa idea de bueno él quiere saber todo de mí me dice con qué amigos puedo ir o con qué amigos no puedo ir ¿no? o con quién hablo en las redes sociales sí es verdad ¿no? pero lo hace por interés ¿no? lo hace porque es que no puede estar sin mí ¿no? o igual si se pone celoso es por culpa mía porque yo también provoco y es que ya sabemos que las chicas provocan ¿no? o sea que realmente mantienen también una idea muy de ponerse en el otro ¿no? y de lo que importa es que él me quiera y yo aguanto lo que sea con tal de que él me quiera ¿no? y frente a eso lo que nos encontramos cuando investigamos cuando hemos investigado con chicos y con chicas es que sobre todo ellos sí que pueden mantener más una actitud autoprotectora ¿no? que a mí me gustaría que es la que reprodujeran todos y todas ¿no? o sea que tu pareja te controle está mal me da igual que sea un chico que sea una chica es que está mal ¿no? que te esté diciendo con quién tienes que ir eso no es amor ¿no? y eso es lo que me gustaría que creyeran tanto los chicos como las chicas pero son ellas las que se ponen en el amor ¿no? fijaos que hablando con ellas y con ellos en los grupos de chicos que hicimos estoy hablando de tres investigaciones que una comenzamos a hacerlas en 2007 y que la última la hicimos en 2011 hablando sobre el amor ¿no? hablando sobre la violencia y el amor en ninguno de los grupos de chicos que hicimos era una investigación realizada en Vizcaya solo ¿eh? si es cierto o en primero fue la primera fue en Vizcaya y la segunda en dos municipios en Onda Rúa y Marquina porque fue un poco también municipal ¿no? pero nos queda ahí un poquitín de digamos de acercarnos a otros a otros territorios pero la verdad es que en todas las investigaciones que se hacen se encuentran las mismas cosas o se encuentran cosas muy parecidas ¿no? de hecho la de Onda Rúa la hicimos porque el municipio pensaba que en su municipio iban a salir cosas muy diferentes porque no se querían creer que las chicas de Onda Rúa que se supone que son no sé empoderadas y eso no podían estar diciendo estas cosas no podían ¿no? entonces bueno pues lo hicimos con las chicas de Onda Rúa y nos encontramos lo mismo lo mismo ¿no? quiero decir que muchas veces ¿no? la idea de esta chica tiene mucho carácter no se va a dejar engañar porque tiene mucho carácter cuidado cuidado con el carácter porque ahí tenemos muchísimas víctimas con unos caracteres súper fuertes y desde fuera con una posición en la que parece que mandan ellas pero la cuestión es que en los grupos de chicos fijaos no nos salió la palabra amor en ningún momento es decir estábamos hablando de violencia de cómo te relacionas con las chicas de si esto te parece violento o no te parece violento que te parece que tu chica te diga no sé qué que te parece decirle a tu chica no sé cuánto estábamos hablando solo de relaciones heterosexuales esto también es verdad pero es muy curioso en ninguno de los grupos que hicimos con más de 700 adolescentes salió la palabra amor ni una sola vez los chicos no aman no aman porque hablas de amor con ellos y no hablan de amor no aman o no pueden decir la palabra amor delante del resto de los chicos esto es un componente de género muy importante los chicos desde luego sí que aman pero no pueden hablar de ello y sin embargo en los grupos de chicas lo que nos encontrábamos siempre es depende depende esto es amor o es violencia depende ¿de qué depende? pues no sé depende de si lo hace porque le gustas depende de si lo hace porque le interesas depende de si lo hace con cariño depende de si lo hace con no sé qué depende de si no lo ha hecho una sola vez depende porque si te quiere seguramente lo quiere hacer depende porque te va a buscar todo el tiempo a todas partes pero es porque le quieres mucho porque te quiere mucho y no puede vivir sin ti o sea, él depende estaba en todo momento y la idea del amor la idea de si él te hace no sé lo que te imagines que más te puede hacer daño tú volverías con él y responden siempre depende no responden sí, no bueno, depende ¿de qué depende? depende de si yo le quiero es decir si yo le quiero acabaré yendo si yo le quiero no voy a poder evitar el amor acabaré perdonando acabaré volviendo no depende de si él cambia de si él me dice de si la situación cambia ¿no? de si veo comportamientos de otra forma depende de si yo le quiero porque si yo le quiero al final el amor acaba enganchándote y terminas haciendo cosas hija así te dicen ¿qué le vamos a hacer? fijaos que yo creo que no es nada desdeñable trabajar por ejemplo en el ámbito de la educación con los mensajes que se nos envían a través de los diferentes medios cuentos historias películas música canciones porque sobre todo en esos mensajes que reciben están muchos de los mensajes que ellas mismas dicen cuando están por ejemplo en una relación y no son capaces de salir de ella ¿no? que es esa idea de lo conseguirás con amor cambiará en el fondo es bueno que no sabemos nunca dónde está el fondo ¿no? es en el fondo en el fondo 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 tú tú espera 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 que lo conseguirás ¿no? y creo que realmente sí que tienen mucha capacidad crítica tanto los chicos como las chicas ¿no? porque a mí me da la impresión de que muchas veces ponemos a las chicas de de tontas y de que no se dan cuenta y no estamos se dan cuenta un poco enseguida y le pueden dar la vuelta perfectamente esos mensajes ¿no? y lo pueden hacer perfectamente en un ambiente mixto ellos y ellas ¿no? de toda esa ficción romántica que reproduce esos mitos ¿no? o esa idea de esos estereotipos ¿no? en una investigación que hicimos en el último año que estaba muy relacionada con el tema de los cuerpos violencia bella se llama nos quedaba muy claro eso sí se hizo con jóvenes de 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 preguntábamos preguntábamos sobre los referentes que tienen en la televisión en los medios de comunicación en las redes sociales ¿no? y la verdad es que los referentes casi todos eran películas de Hollywood y realities estadounidenses aunque se vean en la MTV ¿no? en programas digamos de aquí ¿no? nos llamó mucho la atención ¿eh? nos llamó mucho la atención que apenas aparecían siquiera pues no sé como referentes ¿eh? no significa que los adolescentes no puedan estar viendo también otras cosas en televisión ¿no? en la televisión pública por ejemplo ¿no? pero pero sí que como referentes de éxito tienen digamos esos referentes audiovisuales muy muy presentes ¿no? A tres metros sobre el cielo por ejemplo es una película donde se expresa claramente una relación que podría ser una relación de maltrato desde el inicio hasta el final ¿no? y lo más curioso de esta película es que si preguntamos ¿el final de esta película os parece feliz o triste? la respuesta es el final es triste porque acaban separados sin embargo la película en sí es una película donde él es el rebelde sin causa que lo habremos visto en el cine toda la vida ¿no? es un hombre agresivo que se mete en peleas que se pasa el día bueno que es un malote el malote es un malote es un hombre agresivo le llega a ella también a es de otra clase también ella es una pija pero él es el chico rebelde de la moto y eso también da mucha emoción esto es lo que nos vende la ficción cinematográfica da mucha emoción el chico ese de la moto rebelde que se pasa el día dando golpes y puñetazos y patadas y que le da un ataque de ira delante tuyo y se pone y te tira de la moto y todo y es muy emocionante es muy emocionante la competición que hace con sus colegas en las motos donde cada uno tiene que intentar ganar la carrera mientras sus chicas van atadas con un cinturón solamente por la parte de atrás ellos van conduciendo y ellas van así volando con un cinturón ay llévame llévame que emocionante es esto esto es lo que nos venden que es emocionante es emocionante el tío que te pone las cosas super duras super difíciles el tío que tiene cara así de no sé qué el tío que está bueno también claro un tío fuerte sobre todo un tío fuerte y si te va a suponer cambiar tu familia cambiar tus amistades cambiar lo que sea no importa porque lo que importa es que estés con él porque esa es la relación la relación que tienes que luchar por ella fijaos que incluso en el principio de la película por ejemplo él comienza a conocerla con una cosa tan chula como acercarse a su coche y decirle fea que es como que bien me he enamorado me acaba de llamar un tío fea y me he enamorado pero eso se va construyendo se va mezclando y al final en el fea se termina poniendo algo muy bonito y se llaman fea y tú tonto es como que bien ya se ha construido ahí una relación muy chula fijaos el final de esta película es feliz porque ella decide romper con esa relación y decide que está perdiendo muchísimo y decide que le está metiendo en malos rollos y decide que le está le está matando la vida que le está haciendo sufrir muchísimo y lo deja sin embargo la idea que tenemos es que el final feliz es juntos nunca separados aunque en la realidad nos dicen la realidad por lo menos me dice que hay muchas parejas que están mucho más felices separadas y que ese es un final mucho más feliz pero esa idea está muy presente y la tienen muy presente los adolescentes esa idea de que el chico malo siempre ha sido como el chico a conseguir de hecho el chico que no es así un poco rebeldote pues es como aburrido no da emoción en mi época fue otra volta en la mía en otras fue otro pero sigue siendo la misma representación es la misma representación del rebelde que tienes que conseguir con tu esfuerzo o que tú vas a conseguir por encima del resto de las chicas y eso es como lo que te va a hacer más valiosa porque tú lo has conseguido atar ahí al rebelde pero por encima de todo la idea del amor los mensajes que reciben sobre todo son muy centrados en el amor yo muchas veces hago un poco esa no sé quitarle un poco hierro a los mensajes que nos envían en las películas poniéndoles un poco de razón que son cosas que en el amor parece que no hay razón pero si le pusiéramos razón y les bajáramos a esos mensajes que nos transmiten desde las canciones desde las pelis desde no sé qué pues podemos reírnos de ellas y darnos un poco cuenta de qué ridículas son fijaos que por ejemplo esta frase dice es de una película que las chicas siempre dicen ay qué bonita el diario de Onoa ¿has amado alguna vez a alguien hasta llegar a sentir que ya no existes? ¿hasta el punto en el que ya no te importa lo que pase? ¿hasta el punto en el que estar con él ya es suficiente cuando te mira y tu corazón se detiene por un instante? yo sí y eso es amor o sea si a ti te importa lo que te pase no es amor si nunca has llegado a sentir que no existes no estás enamorada si estar con él no es suficiente porque necesitas otras cosas aparte y tienes amigas y no sé qué cuantos eres una mierda y si te mira tu corazón se detiene y te da un ataque es que no le quieres lo suficiente porque con que te mirara te tendría que valer fijaos que la mayor parte de los mensajes que se envían a través de lo audiovisual son mágicos son tú ata en un candadito tu nombre con el suyo y estaréis juntos para siempre entra por la puerta te mira y te has enamorado y son súper mágicos y si te mira no necesitas respirar no necesito aire yo no necesito aire para qué necesito aire para qué necesito comer para qué necesito otras cosas si ya te tengo a ti con que me mires me vale son mensajes que realmente si los planteamos así son absolutamente ridículos o no son nada reales pero que están metidos y que están metidos en nuestro microchip esa idea de aunque me lleve la vida le quiero que yo siempre les digo es muy romántico la historia de Romeo y Julieta a día de hoy está en 50.000 películas más sin ser Romeo y Julieta es decir podemos desmontarlo con Romeo y Julieta o podemos desmontarlo con Crepúsculo que es la misma idea más o menos o con otras películas la idea de Romeo y Julieta es qué bonito pasaron juntos toda la vida digo toda la muerte porque realmente cuando estuvieron juntos estuvieron juntos para siempre pero estuvieron juntos porque se suicidaron o sea qué final más feliz qué final más bonito los mensajes que se transmiten a través del cine pueden ser realmente muy perjudiciales la película de Crepúsculo que yo la he trabajado muchas veces con los chicos y con las chicas nos da mucho juego también para analizar porque de alguna forma bueno fijaos ya de partida en la película de Crepúsculo el protagonista por si no lo conocéis el chico este es un vampiro es un vampiro un poco extraño porque es un vampiro vegetariano yo siempre le digo a los alumnos y a las alumnas que cuando conozcan vampiros por favor se relacionen con los vegetarianos porque seguramente les irá mejor que con los carnívoros pero que nunca he conocido a un vampiro vegetariano bueno ni los carnívoros tampoco pero yo no lo he conocido el vampiro este es vegetariano porque dice que no se alimenta de personas sino que bueno de cervatillos y de cabritas que se encuentran un poco por ahí por el bosque se alimenta le saca la sangre y aguanta su impulso asesino pero fijaos se pasa toda la película diciéndole yo soy un vampiro soy un peligro para ti soy el chico malo cuando te veo huelo tu sangre a 100 kilómetros de distancia y me entra un impulso irrefrenable que no sé cómo puedo soportarlo estoy controlándome todo el tiempo todo el día para no matarte que romántico ¿verdad? que romántico oye está controlándose que impulso más guay y sin embargo la respuesta de ella es completamente sumisa la respuesta de ella simplemente es sé que no me vas a hacer daño sé que no me vas a hacer daño igual no eres tan malo y si es necesario que me convierta en vampiro para estar contigo toda la vida pues conviérteme no me importa lo voy a dejar todo lo voy a dejar todo por estar contigo fijaos que referente tan potente y tan bueno para las adolescentes es un referente muy bueno yo siempre les digo oye cuando te encuentres un vampiro que lo primero que te está explicando que es un vampiro que nada más te huele la sangre a 100 kilómetros a distancia lo que le entra es una gana de comértela y de dejar sin ninguna gótica de sangre en el cuerpo yo saldría corriendo soy una cagona pero es lo que yo haría yo es mi consejo si te interesa algún consejo yo personalmente preferiría escapar el mensaje que se envía efectivamente en toda esa ficción romántica es no hay ningún peligro que no lo pueda superar el amor no hay ninguna naturaleza ni siquiera la de un vampiro que no lo pueda superar un amor de verdad y muchas veces en esa idea de que voy a conseguir darle la vuelta a todo esto voy a conseguir que no me haga daño si es verdad que se meten en relaciones o que se meten en relaciones digamos de maltrato que se meten en relaciones en las que incluso hay violencia y son incapaces de salirse muchas veces de esa idea de estoy enamorada que le voy a hacer me he enamorado de él pero ya sabemos el amor tiene cosas difíciles exige sufrimiento exige sacrificio y al final conseguiré algún final feliz es cierto que realmente muchas veces se meten en esas historias y yo creo que desmontar o hacer un poco clic sobre los conceptos que tenemos sobre el amor o sobre los conceptos que tenemos sobre la relación de pareja sobre la disponibilidad absoluta para la otra persona o sobre las diferentes alternativas muchas veces cuando analizamos con ellas y con ellos otras alternativas y otros mensajes y otras ideas es que ni siquiera se habían planteado de que existen otras formas de amar que no sean con el sacrificio con la pasión con el pasarlo mal y con el estar sufriendo todo el día que me resulta también un poco me pone un poco los pelos como no sé me choca mucho que de alguna forma esté tan identificado el tema de una relación difícil conflictiva y pasional o que solo la pasión venga de alguien difícil porque si no es difícil no me da emoción fijaos lo identificado que está la relación con la violencia un poco desde la experiencia esa de las chicas que acceden o de los chicos que que de alguna forma entran un poco a darle vueltas a estas ideas a través del blog yo creo que sí que es cierto que normalmente las adolescentes no se meten en una relación violenta física desde el principio o sexual desde el principio sino que normalmente suelen empezar digamos con esas manifestaciones que son un poco más sutiles que tienen que ver con el control que tienen que ver con que él diga todo lo que no se esté vigilando lo que hace con quién o que pueda decir qué amistades puede tener o con el control constante de su estado de dónde está de qué está haciendo esto no lo identifican desde luego como ninguna parte de violencia y de alguna forma está muy normalizado que tenga que estar contando en todo momento a su pareja qué es lo que piensa lo que siente o lo que quiere esa idea de que tengo que contestar en todo momento y de que si no contesto te estoy haciendo algún daño o esa idea que es como una especie de prueba de amor a día de hoy que es darle la contraseña de mi red social a mi pareja fijaos que esto se lo planteas muchas veces a adolescentes y dices para ti tu 20 o tu ahora tu twitter es especial joder es lo más importante de mi vida así te lo dicen lo más importante de tu vida sí, sí, sí lo más importante porque yo me paso el día ahí y ahí lo tengo todo si me hicieran algo en twitter lo pasaría fatal y le darías la contraseña de tu twitter a tu pareja bueno pues si me la pide igual sí porque no es lo más importante de tu vida no es lo más importante de mi vida pero no existe opción a tener un espacio que sea solo mío porque si te quiero te lo tendré que dar todo y te tendré que abrir la puerta entera y te tendré que dar las contraseñas cuando yo planteo un poco esto creo que hay mucha gente que piensa bueno lo de dar la contraseña es una chorrada es una chorrada si para ti las redes sociales son una chorrada pero si para ti las redes sociales son lo más importante de tu vida donde mantienes las relaciones con todas tus amistades no es ninguna chorrada entender que una relación puede exigir o una pareja puede exigirte que le des tu contraseña en ese caso yo creo que no es ninguna chorrada precisamente porque para ella es muy importante su red social celos o chantajes que cada vez son más frecuentes en las redes sociales serían si me quisieras no tendrías necesidad de tener tantos amiguitos esa idea de que has añadido a chicos que no sé quiénes son ¿no? porque le comenta su foto es que te gusta más que yo o le has comentado muchas fotos a ese pero a mí no me pone las mismas cosas ¿no? has añadido a otro chico yo no le conozco ¿de qué le conoces? ¿no? los celos y los chantajes también vienen por parte de las chicas ¿eh? o las chicas también en muchas ocasiones se autodefinen como celosas ¿no? muchas, muchas veces los chicos no se definen tanto como celosos son igual de celosos que ellas porque celosos y celosas podemos ser todas las personas pero no se sienten mal no se sienten tan mal con sus celos de alguna forma ¿no? es como sí, pues soy celoso pero es que hay o sea a mi chica la tengo que tener controlada ¿no? en la investigación esta de Ondarroa había varios chicos que nos dijeron muchas veces a mi me parece muy bien que mi chica se vista como le dé la gana si se pone sexy estupendo que se ponga ahí con su escotito con sus shorts que vaya enseñando bien ¿no? ya pero si no va contigo ah no, no entonces que se ponga el chandal claro ahí está el componente el componente diferenciado ¿no? que enseñe enseñarle el trofeo de la chica que tengo me gusta mucho que se muestre en las redes sociales y enseñe lo buena que está también me gusta ¿por qué estoy enseñándole al mundo que estoy con esta tía buena? ahora que esté comentando fotos de él o que esté subiéndole las fotos a otro mucho cuidadito ¿no? tengo por ahí una imagen que que no la creo que no la que creo que no la he sacado pero que me me resulta muy a ver un segundito dice te explico gilipollas en Twitter yo no soy celoso mi novia es mía y solo la comparto con su padre algún primo que me caiga bien si tiene y quizás algún amigo que también le pase ni se te ocurra mirarla tocarla abrazarla y mucho menos decirle cosas como mi amor mi vida y si llegas a decirle te adoro o te amo hijo de tu puta madre voy y te doy una buena cabrón nada de etiquetarla en tus fotos estados ni dedicarle canciones o tweets porque te rompo la cara es mi novia no la tuya ok así cada día esta chica es mía esta chica es mía y así lo envían este es un mensaje muy largo de alguna forma es un mensaje muy potente o muy agresivo es violento es un mensaje violento contra otro chico pero nos está identificando también muchas veces donde está ese núcleo de los celos en que tiene que ser mía y en que me parece bien que se muestre y que sea super sexy pero solamente para mí y no es que no me fíe de ti es que no me fío de ellos ese también es el chantaje no es que yo no me fíe de ti es que no me fío de los tíos porque sé que los tíos son unos guarros porque yo también soy un tío ah, que bonito ¿no? como o si lo dejamos será por tu culpa esa es una de las cosas que más con las que más se chantajea ¿no? con si me dejas no es que no es que te vaya a hacer daño es que me voy a pasar la vida mandándote mensajes ¿no? voy a publicar las fotos que tú y yo sabemos voy a decir lo que hemos hecho si me dejas te vas a arrepentir y le voy a contar a todo el mundo lo guarra que eres esta es una de las violencias más frecuentes y que más se reproducen en el día de hoy y cuando yo digo esto muchas veces nos llevamos las manos a la cara y decimos es que se hacen fotos sexys, guarras follando sí se las hacen yo no voy a decir todos y todas pero voy a decir que es una costumbre o es una forma de relación sexual el cibersexo y la utilización de las imágenes en la intimidad sexual de los adolescentes que es muy frecuente ¿no? que es un juego en muchas ocasiones que es un juego pactado donde yo te mando fotos tú me dices cosas yo te mando más fotos para ponerte más cachondo tú me dices otras cosas y estamos ahí de alguna forma es una relación a distancia pero íntima pero eso no significa que yo esté dando aceptación para que luego tú utilices esas imágenes esos vídeos o esas fotografías y las difundas a través de las redes sociales ¿no? sin embargo aunque no estoy dando esa aceptación se entiende que si la chica se ha hecho fotos es que es una guarra ¿no? él no es el guarro normalmente de hecho cuando se han visto vídeos en las redes sociales los vídeos se difunden porque la gente los comparte eso lo primero si a mí me llega un vídeo donde hay una pareja practicando sexo por no ser demasiado burda ¿no? si a mí me llega un vídeo es porque hay alguien que lo ha compartido y seguramente no me llegue de la persona directa de la primera persona que envió el vídeo sino de alguna de las 500.000 que las ha compartido después yo creo que en esas personas en esas 500.000 que las han compartido después hay algo de responsabilidad en compartir eso ¿no? tengo la sensación de que tienen algo de responsabilidad en compartir eso ¿no? pero de alguna forma quien queda humillada y quien queda etiquetada es ella porque cuando hemos recibido imágenes y vídeos ellos se ríen de los campeones que son los tíos ahí ¿no? y a quien ponen la etiqueta de mira que guarra como se lo está haciendo no es al chico es a la chica de alguna forma de hecho ellos lo comparten porque en esa idea de competitividad sexual están demostrando que son unos campeones y mira como se tiraban a su novia o a su exnovia de alguna forma ¿no? con lo cual el sexismo está muy claro ahí ¿no? yo siempre digo mira el día que cambiemos que cambien las cosas y pensemos que son unos guarros los dos no sé igual de alguna forma no se cambiarán las cosas pero a día de hoy se sigue digamos poniendo el acento en lo guarra que es ella y en lo campeón que es él porque ha conseguido estar con esta tía ¿no? y eso es lo que se reproduce fijaos que normalmente no tendemos a hablar tanto de quienes comparten las cosas sino de la violencia que ha ejercido la expareja y es cierto que eso es una violencia es una humillación ¿no? que a mí me envíen fotografías directamente a mi red social y me expongan en una foto sensual que yo le di a él y yo le mandé a él en su día ¿no? es una violencia por parte de él pero todas las personas que están comentando y que están compartiendo y que se están riendo de esa de esa agresión también están siendo agresoras en las redes sociales de alguna forma ¿no? y no nos planteamos tanto que hay que hacer un poco con esas violencias ¿no? y no nos planteamos tanto responder y exigir que se pidan perdón cuando se ha ejercido una violencia en las redes sociales por ejemplo ¿no? es decir cuando hay alguien a quien han insultado en las redes sociales eso le ha llegado a tropecientas mil personas no sé quién es una puta manda esto o sea le ha llegado a tropecientas mil personas si ha habido perdón no llega a nadie o no llega a casi nadie porque hay muchas veces en las que hay perdón es decir que luego él o ella se acerca y dice oye mira ya lo siento de verdad vale me pasé mandando esto ¿no? me pasé diciéndote esto ese no llega a las redes sociales ¿por qué ese no lo comparte la gente? ¿por qué ese no tiene morbo? porque compartir el mensaje de perdona siento haberte dicho esto no tiene morbo pero compartir la foto sí tiene morbo ¿no? con lo cual en algo está el resto de la sociedad por así decir eh haciendo influencia ¿no? no solamente es una cosa entre tú y yo sino una cosa entre el resto del mundo también no sé si entiendo un poco esta idea ¿no? que de alguna forma yo tengo un poco esa sensación hace poco pasó en Deusto ¿os acordáis? bueno en Deusto o se dice que eran estudiantes de Deusto ¿no? que a la gente a mí no me llegaron en concreto pero a la gente le llegaban fotografías de se supone que eran estudiantes de Deusto con su nombre y su eh y su curso ¿no? eh Laura que estudia Derecho segundo en tal ¿no? identificadas con su nombre y con y con se dice que luego las fotos realmente no eran de ellas pero la humillación sí ha sido de Laura la de Derecho de Segundo porque ya ha sido etiquetada aunque su cuerpo no sea ese no sé si aunque su cuerpo ni siquiera sea ese y eso sea un bulo y sea una mentira ya se ha dicho de esa Laura de Segundo eh de Derecho ¿no? quemando esas fotografías ¿no? y corrieron como la pólvora corrieron como la pólvora precisamente porque la gente los compartía pero luego hay una cosa muy curiosa que es que tú ibas a ETV y las veías no sé por qué es violencia que yo envíe una imagen y no es violencia que ETV las reproduzca también que tú las envíes que tú se la mandes a otro ¿no? de alguna forma estamos reproduciendo esa misma violencia es una violencia también simbólica ¿no? muchas veces a mí me dicen la tecnología es que nos han cambiado la vida la tecnología es que es malísima es que te enteras de cosas que no tendrías que enterarte es que claro estoy viendo como mi pareja tiene otra relación y y lo estoy viendo en el Facebook y no lo puedo evitar lo estoy mirando ¿no? pero realmente yo me pregunto si es la tecnología culpable o son las ideas esas que tenemos sobre el amor sobre la sexualidad ¿no? cuando os decía eso de en ellos se pone el campeón como te la estás tirando y en ellas se pone el que guarrilla eres ¿no? también está muy presente esa idea de que es que somos muy diferentes ¿no? las chicas están pensando en una cosa y los chicos es que piensan en otra cosa totalmente distinta somos de dos mundos diferentes esto lo habréis escuchado en un lenguaje un poco más adulto en la idea esa de los hombres son de Marte las mujeres de Venus no sé de qué planeta cada uno ¿no? pero unos de Marte y otras de Venus ¿no? el chico no necesita nada de sentimientos pero además si demuestras sentimientos eres un moñas ¿no? la chica no necesita nada de sexo ella solo el amor no necesita nada más ¿no? fijaos que los estereotipos que se siguen reproduciendo están muy marcados ¿no? y están muy identificados en esa mujer como objeto y en ese hombre fuerte que es el que le gana todo y la competitividad masculina ¿no? si no eres así eres un mierdecilla eres un soso no sirves para nada ¿no? la vigorexia es un problema que tiene también una influencia importante de estos estereotipos de género ¿no? si cada vez tenemos a más chicos que se pasan el día intentando ponerse fuertes y metiéndose unas horas en el gimnasio alucinantes no es precisamente para adelgazar como las chicas sino sobre todo para poner sus abdominales bien fuertitos ¿no? y es una influencia muy importante pero al mismo tiempo se normaliza mucho ese abuso y ese control hay un porcentaje bastante importante a mí me parece muy importante de que de jóvenes que piensan que es normal obligar a tu novia a mantener relaciones sexuales porque es tu novia entonces es normal mantener relaciones sexuales aunque ella no quiera pero al mismo tiempo existe la moda porque es ya una moda muy instaurada en nuestra juventud de no utilizar preservativo y de que no utilizar preservativo es una muestra de que lo nuestro es de verdad ¿no? porque no sé qué es lo que pasa con los adolescentes vascos pero a todos a todos le aprieta le duele a todos le molesta o le pica o son todos alérgicos al látex y el chantaje no es solo me duele me molesta no me gusta con condón ¿no? sino que a veces el chantaje también es muy sentimental ¿no? es ese chantaje de es que si lo hacemos no sin te voy a sentir mucho más claro vamos a pensar en un adolescente que está empezando a descubrir el mundo y que se encuentra con un chico que para ella es súper ideal y no sé qué no sé cuántos ¿no? y que lo que le dices es así vamos a hacerlo de verdad de verdad y te voy a sentir como nunca ¿quién diría ahí que no? en esa situación quiero decir que es muy fácil decir que no desde la razón y desde el momento de pienso en lo que me conviene y lo que te conviene a ti porque el preservativo no solo conviene para una conviene para para más cosas que solamente para una ¿no? la cuestión está en que el chantaje emocional unido a la idea de tengo que gustarle y él es lo más importante está dificultando mucho que ellas puedan poner ahí los límites también está dificultando mucho que puedan poner los límites y además yo creo que no tendrían por qué ponerlos ellas que tendrían que ponerlos ellos y ellas pero está dificultando mucho el hecho de si no lo hago yo lo va a hacer otra y como es así y lo va a hacer otra pues si no lo hago yo acabo tragando ¿no? lo hago siempre en preservativo ya me buscaré la vida al día siguiente o ya haré no sé qué ¿no? se está viviendo la sexualidad pensando que de alguna forma son muy modernas como las adolescentes han hecho siempre y como los adolescentes han hecho siempre ¿no? porque siempre cuando hemos sido adolescentes nos hemos pensado que éramos mucho más modernos que nuestros antepasados esto es la definición de adolescencia ¿no? entonces se meten en relaciones como tipo polvo express no sé si conocéis la expresión del polvo express que serían relaciones que duran aproximadamente un máximo de cinco minutos o el tiempo que puedas aguantar la puerta del baño sin que te moleste nadie ¿no? en las que se relacionan digamos de una forma muy esporádica con un chico o una chica que no se conocen de nada y que lo único que quieren es echar el polvo ya está por eso se llama polvo express ¿no? se utiliza también como una forma de competitividad ¿cuántos polvos express has echado tú? yo este fin de semana dos yo este fin de semana cuatro ¿qué campeón eres? vaya merdecilla así directamente ¿no? pero al mismo tiempo en esa idea de somos muy libres y practicamos sexo muy libremente ¿no? se sigue manteniendo esa contradicción sobre todo en las chicas con el amor ¿no? y entonces te encuentras a chicas que te dicen no es que me enrollé con un chico el fin de semana y no me ha dado su teléfono yo estoy fatal ¿cómo que? y no te ha dado su teléfono ¿no? claro pero es que era un polvo express ¿no? sí pero yo esperaba no sé algo más después ¿no? es decir estoy buscando el amor a través del sexo y como lo que creo del sexo es que esto es lo que te mola lo hago así aunque en realidad estoy buscando otra cosa más allá ¿no? están realmente muy confundidas y muy confundidos cuando piensan que son modernos y que son libres y que son no sé qué cuando se meten en esas relaciones que llaman follamigos y luego se enganchan porque se enganchan siempre alguien se engancha o se enamora no siempre tiene que ser ella ¿eh? ahí yo sí creo que hay un estereotipo de que ellas son las que se van a enamorar y ellos solamente van a pensar con su parte y no es cierto también conozco muchos chicos que se han enganchado con sus follamigas ¿no? pero si mantienen esa idea de nosotros podemos hacer perfectamente esto de sexos y nada más y ya está y voy a lo que voy y no me voy a sentir mal para nada ¿no? pero al mismo tiempo eso se mantienen muchos esos estereotipos sexistas fijaos en los realities ¿no? que son esa referencia que tienen que son esa referencia que tienen como como modelo ¿no? en los realities existen yo creo que tan solo un par de tipos de personas unas chicas muy definidas de un cierto tipo ¿no? que van siempre en bikini y llevan tacones en la piscina también y en la playa pues si no me bueno en la playa con la arena que es una de las cosas más cómodas del mundo y un tipo de chicos que es el chico fuerte y el chico mazado el brazo mazado ¿no? estos son los estereotipos y estas son las ideas que ven ¿no? y en estos realities las relaciones son tan sencillas como hola ¿cómo te llamas? yo soy fulanito pues yo soy menganita follamos ya está en eso se basan los realities y eso es lo que se creen también no se lo creen pero les gustaría ¿no? es como me encantaría esto dicen los chicos ¿no? me encantaría vivir en la mansión esa ¿no? y ya solamente follar y ya está y no quiero nada más y no sé qué ¿no? pero luego realmente no se sienten representados en estos dos modelos solo de chico o de chica porque existen muchos otros modelos de chico o de chica porque no solamente está la chica sexy y no solamente está el tío fuerte duro y no sé qué no sé cuántos ¿no? porque hay chicas de muy diversas formas y hay chicos de muy diversas formas ¿no? pero en ese ideal en esa influencia del reality si viven mucho con esa idea de que la sexualidad así sin más pim pum pam pam hola no te conozco de nada pero follamos perfectamente es ideal y es estupenda hasta que les llega la realidad ¿no? esa idea de que el chico malo es el atractivo está presente en ellas pero también está presente en ellos ¿no? hay una cosa que reproducen entre los chicos que es la idea bueno sí que es cierto que entre las creencias existe esa idea de que el hombre agresivo es más atractivo o de que la pasión es lo difícil es más emocionante ¿no? pero incluso está esa idea de si tú te portas bien con las chicas no vas a conseguir nada lo que vas a entrar es en la zona de la amistad la zona de la amistad es como una especie de barrera ¿no? donde tú puedes estar en la zona de la amistad no te vas a comer un colín entonces vas a ser una mierda ¿no? o puedes estar en la otra zona del campeón y el no sé qué ¿no? esa idea que se la dicen entre ellos ¿eh? dale un poco de caña que como no le des caña esta se te va con otro ¿no? dale un poco de caña porque si no le das caña es que se va a aburrir ¿no? es esa idea de que la persona que te trata bien que es sensible contigo que te escucha que puede estar junto a ti que te entiende que te comprende y que está en los momentos más importantes de tu vida ¿no? pues no es más que un pagafantas esta es la película de pagafantas ¿no? que representa un poco esa idea de que la persona que realmente va a hacer un buen trato es una cosa aburrida es una cosa que no tiene tampoco emoción ¿no? que es que es algo que no está que no es que no es su ideal de alguna forma ¿no? pero creo que sí es cierto que que el no enviar otros mensajes de buenos tratos ¿no? y el no tener tampoco otros referentes no les da tampoco muchas más opciones ¿no? o sea quiero decir en la realidad yo conozco a muchas personas que se tratan bien hombres y mujeres que se tratan bien perfectamente ¿no? y que están bien pero esos no son protagonistas del reality esos no son protagonistas de la película de Hollywood y esos no son los protagonistas de las historias pasionales ese es el problema que son solamente protagonistas en la vida cotidiana pero no lo son en la influencia que más tienen ellos y ellas ¿no? y sobre todo si nos planteamos la importancia que tiene lo audiovisual para las jóvenes lo que ven continuamente son modelos que de alguna forma son únicos no existe tampoco mucha diversidad ¿no? en este modelaje ¿no? esta es la Barbie si fuera real la de la derecha o sea si fuera una chica con medidas normales medidas medias lo de normales medidas medias ¿no? hay chicas de unas formas de otras pero si fuera una una chica con medidas medias sería así ¿no? la otra es un modelo que como veis pues no tiene nada de realidad ¿no? de hecho la broma o el desmontaje que se puede hacer con el tema de Barbie es el de las medidas reales de Barbie ¿no? si Barbie fuera real no sé si lo sabéis si Barbie fuera real mediría 2 metros 19 además de medir 2 metros 19 tendría el cuello el doble largo de lo normal y se le caería la cabeza en ese tendría 40 centímetros de cintura tan solo y no le cabrían los intestinos por lo que tendría diarrea crónica las piernas tan largas que tiene no serían capaces de mantenerla en pie y tendría que andar a cuatro patas ¿no? y entonces yo digo jo chicos heterosexuales que estáis aquí que sexy es la Barbie te la imaginas entrando por ahí 2 metros 19 las tetas caídas porque no se las sostiene andando a cuatro patas con la cabeza y cagándose por todas partes ¿no? es súper sexy es súper emocionante el modelo que tenemos ¿no? y se le puede dar la vuelta claro que se le puede dar la vuelta ¿no? pero fijaos o sea antes ya para antes del descanso esta es una pequeña investigación que hice una vez para buscar cómo se representan a los chicos y a las chicas o a los hombres y a las mujeres en internet ¿no? y para ver si es muy tradicional o sigue siendo completamente sexista este resultado que veis aquí es si buscamos en Google ya sabéis que Google es como una especie de doctor doctora ¿no? donde yo le escribo lo que me pasa y es como dolor en la sien derecha que puede significar la gente escribe a Google tal y como te hablaría en una pregunta cotidiana ¿no? yo que tengo un blog y que veo cómo llegan las visitas a mi blog me encuentro preguntas directamente ¿no? ¿por qué mi novio me ha dicho que ti 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 ¿no? así pregunta la gente pero Google también busca la información de los contenidos que hay en internet la búsqueda que hacemos hoy no tiene nada que ver con la que hagamos dentro de dos semanas en dos semanas encontrarán otras cosas con esas palabras Google lo que hace es buscar los contenidos que están enlazados con las palabras ¿no? cuando buscamos mujeres e internet nos encontramos con lo que se supone que nos tendríamos que encontrar que son mujeres navegando ¿no? en su portátil o en su ordenador pero también nos encontramos algunas mujeres que están navegando en su portátil o en su ordenador un poco ligeritas de ropa que es una cosa que yo también hago en mi casa pero como no lo digo ¿no? bueno si buscáis chicas e internet casi no os vais a encontrar a nadie que no tenga tetas la palabra chicas nos está diciendo muy claramente lo que hay cuando buscamos portales de mujeres en internet lo que nos encontramos como los tres primeros portales con más visitas en internet los contenidos digamos que se van para arriba cuantas más visitas tienen o cuanto más reproducciones tienen o más compartidos están ¿no? el primer portal cuando ponemos la palabra mujeres es un portal que se llama nosotras y habla de moda belleza bienestar lifestyle dietas bebés y mamás gourmet sex and love el segundo se llama mujer de élite y tiene gente belleza moda dietas en forma bienestar cocina hogar vídeos y el tercero se llama mujer hoy y tiene moda belleza corazón tendencias ser madre salud psico y sexo especiales supongo que os parece muy moderno y nada sexista ¿no? y no se parece en nada a las revistas juveniles que no sé por qué se llaman juveniles a las revistas para chicas que siempre se han vendido pero lo curioso es cuando buscamos el portal que pone con la palabra hombres ¿no? con la palabra hombres buscamos el portal y lo primero que nos encontramos es una mujer o sea quiero decir es una mujer como objeto pero eso es lo que nos encontramos cuando buscamos la palabra hombres esto como resultado de Google ¿qué es lo que nos está identificando? pues que en internet los cuerpos de las mujeres desde luego están muy presentes como objeto ¿no? están presentes cuando hablamos de mujeres pero también están presentes cuando hablamos de cualquier otra cosa de fútbol de carreras de ¿no? los cuerpos de mujeres aparecen cuando navegamos con facilidad en cualquier momento aparecen banners donde también en muchas ocasiones se justifica o el juego es sexual ¿no? típico banner de dale en el culo a esta tía ¿no? y tú tienes que darle con el ratoncito así dándole en el culo que es un juego sí es un juego pero es un juego simbólico que desde muy pequeños y desde muy pequeñas nos está poniendo y nos está diciendo qué es lo que eres si eres mujer un trozo de carne un trozo de tetas un trozo de culo un trozo de algo ¿vale? si os parece hacemos ahora el el descansito ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.